Andrea, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. El voluntario Raúl González se encuentra estable, le dieron el alta durante esta madrugada y ya está en su hogar. Eso lo relativo justamente a este voluntario. Pero momentos de consternaciones se vivieron justamente en la quinta compañía de bomberos de La Pintana y La Granja, principalmente por esto que tú comentabas. Este voluntario se dirigía a una reunión extraordinaria que se estaba realizando en este lugar con aproximadamente 25 voluntarios y es en ese momento en donde es asaltado a pocos metros de este lugar. Por sus propios medios se traslada y al llegar al cuartel toca el timbre de una manera repetitiva, poco habitual y en señal obviamente de una emergencia que estaba ocurriendo. Rápidamente bajan algunos voluntarios obviamente a poder cerciorarse de qué era lo que estaba sucediendo. Le entregan los primeros auxilios y es en este carro que está a mi espalda que los trasladan rápidamente al hospital Padre Hurtado y también gracias a esa rápida acción de los voluntarios que estaban en este lugar termina salvando su vida y podemos estar informando de que en esta jornada está ya dado de alta y en su hogar. Estamos junto al teniente tercero Marcos Cayupi quien fue justamente quien entregó ese primer auxilio. Cuéntanos primero el estado en el que está Raúl, qué fue lo que pudo conversar con él y cómo fueron esos momentos de consternación aquí en la bomba. Bueno, buenas tardes. Nosotros estábamos como tú nos cuentas, estábamos en una reunión de compañía cuando suena el timbre repetitivo y bueno, yo bajo, lo veo, veo que viene sangrando con su mano, le pregunto cómo está y ahí me informa que lo intentaron asaltar. Yo lo hago pasar a un sillón que tenemos acá para poder recostarlo y evaluarlo bien porque refería que le dolía mucho el tórax. Entonces le levanto la ropa para poder evaluarlo y veo que tiene un corte a nivel toráxico en el lado derecho en el cual controlamos el sangrado, controlamos el sangrado de la mano y ya por un tema de darle una atención rápida y evitar que esto haya sido una complicación ya que no teníamos cómo evaluar bien de que si era algo complejo o no, lo decidimos trasladar en el carro de rescate nuestro al hospital Padre Hurtado. Gracias a Dios, siendo las evaluaciones se descartó de que el corte que tiene a nivel tórax fue, por lo que nos informa el parte médico, de que hubiese sido un poco más profundo y esta historia hubiese sido distinta. ¿Ya? Entonces... Usted es paramédico, entonces esta situación digamos la conoce, pero esto le tocó a uno de los suyos en este caso, me imagino que la consternación y había un componente emocional también en ello. Así es, al ser un compañero nuestro tratamos de hacer las cosas como corresponde, pero de manera rápida, porque todos sabemos de que cuando tenemos como una persona lesionada debe ser atendida o trasladada en una ambulancia. En estos momentos nosotros no quisimos esperar la ambulancia porque eran minutos vitales y decidimos trasladarlo a nuestro carro de rescate. Y usted lo condujo también, ¿cómo fueron esos instantes? Así es, ese día, bueno, están nuestros conductores con día libre, yo estaba cubriendo el puesto de ellos, manejando el carro, así que después de atenderlo le pasé la atención a mis compañeros que también son personal de salud y me puse a tomar el carro para poder trasladarlo de manera rápida, pero manteniendo como un poco la tranquilidad al momento de pasarlo en los motoros, los bachitos, ¿por qué? Porque sabía que ya mi compañero atrás en una tabla, con una posible hemorragia, ya no tenía mayor antecedente yo, entonces solamente me preocupé de llevarlo de manera segura al hospital Padre Hurtado. Oiga, teniente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, está bien, Raúl, eso es lo más importante de estas informaciones y que claro, tiene que ver, gracias a la rápida acción de los voluntarios que estaban en este momento, afortunadamente había una gran dotación, por esto que te comentaba Andrea, que estaban en una reunión de cuartel, definiendo puntos de convivencia, definiendo algunos temas propios de lo que es este cuartel y coincidentemente ocurre esto, Raúl González venía a hacer presencia justamente a esta reunión a 200 metros de este lugar es asaltado, se habla de que fueron dos, los asaltantes lo apuñalan, por eso es que llega con heridas cortopunzantes en el sector de su tórax y también en el sector de su mano, venía obviamente con alguna pérdida de sangre y es por eso también que la rápida acción de sus compañeros, en este caso los voluntarios de bomberos de la quinta compañía de la granja y la pintana le salvan la vida. Estuvimos, como bien mencionabas tú Andrea, durante toda la mañana siguiendo este tema, conversamos con el capitán y también con el director de este cuartel, así que te invito a que pasemos a escuchar declaraciones sobre qué nos comentaban de este hecho. Bueno, en circunstancias que nos encontramos en actividades en el cuartel propios de servicios, en este caso una reunión de compañía, llega uno de nuestros bomberos con una herida cortopunzante a nivel tórax, con una hemorragia activa, a lo cual llega tocando el timbre raudamente, al darnos cuenta que era él lo atendimos de manera rápida, controlando el hemorragia y a posteriori lo trasladamos a nuestra unidad de rescate al centro asistencial más cercano para su pronta atención. Suena el timbre de manera repetitiva, lo que nos coloca en estado de alerta, bajando tres voluntarios y constatan que un bombero de nuestra compañía venía herido con lesiones en su mano y una herida punzante toráxica. Sería ideal, Andrea, gente en sus hogares que pudiésemos estar hablando de un hecho aislado, pero en conversación con varios voluntarios, con el capitán, también con el director, pudimos constatar de que situaciones como esta parecieran ser un poco más común de lo que nos gustaría. Incluso en actos de servicio, bomberos de esta misma compañía han tenido que parapetarse debido a intercambios balísticos en algunas emergencias, en algunos incendios y también, por ejemplo, atendiendo algunas víctimas. Incluso conversábamos fuera de micrófonos con alguno de los voluntarios que comentaba que también en camino a este cuartel de bomberos había sufrido una encerrona en donde con un compañero también les robaron el vehículo, también sus especies, polerones, celulares, etc. Entonces pareciera ser una situación un poco más común, obviamente, de lo que nos gustaría estar poder informando y eso, obviamente, nos entrega un componente emocional debido a que Bomberos es una institución que está al servicio de la comunidad y, por ende, también uno pensaría que estas situaciones no les afectarían a ellos. Obviamente, nadie está ajeno. Nosotros nos vamos a mantener muy atentos a esta situación. Sabemos el estado de salud en este caso del voluntario Raúl González, que se encuentra bien, de alta, en su hogar, con complicaciones, obviamente, por su lesión. Estuvimos fuera de micrófono también junto al capitán que, justo cuando estábamos nosotros aquí en este lugar, se había contactado, había llamado telefónico con él. Así que, en ese sentido, está bien este voluntario, pero, obviamente, con la consternación y la conmoción que generó en él y también en los compañeros que estaban en este lugar. Afortunadamente, está bien porque, por suerte, paradójicamente, por suerte, estaba cerca el cuartel donde pudieron auxiliarlo prontamente. Un abrazo, por supuesto, a todos los bomberos afectados, al bombero lesionado, asaltado.